Ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes, una semana más, un inicio de semana, una semana que justo implica cierre de mes, inicio de junio. Me permito presentarme, mi nombre es Facundo Molina, director de Molefx, organización dedicada a la formación, preparación, capacitación de traders en diferentes mercados a partir del análisis técnico fundamental. Intentamos acompañar a aquellas personas que toman la decisión de aprender a tomar decisiones, valga la redundancia, en los mercados financieros. Desde el año 2005 lo venimos realizando a partir de cursos presenciales, a distancia y en diferentes niveles. Junto a AxiTrader, semana a semana, tenemos este espacio para poder compartir nuestra opinión de lo que entendemos moverá los mercados. Claramente semana relevante, últimos dos días del mes de mayo, primeros días de junio, elecciones en Reino Unido por delante. Así que, sin duda alguna, causas existen para brindar movimiento. Vamos a analizar entonces qué moverá los mercados a partir de los datos del calendario económico. Entendemos que mañana, miércoles 31 de mayo, el primer dato de relevancia se conocerá en la Eurozona a las dos horas, horario del este, horario de Nueva York. Comenzaremos con las ventas minoristas en Alemania. Se espera una nueva suba a 0.4 versus 0.1, con un euro fuerte, fortalecido, que parece no querer todavía detener ni corregir. Si los datos, en principio, suelen ser favorables, podrían impulsar a un nuevo recorrido al alza de la divisa euro dólar. Más tarde, unas tres horas, se conocerá el dato de inflación o índices de precios al consumidor, inflación minorista anual. En este caso se espera un descenso a 1.5 versus 1.9. No solamente es importante ver el dato que es publicado, sino también las expectativas al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos recibiendo un dato menor a 1.9, pero mayor a 1.5, no es tan malo como se esperaba y eso puede ser la razón para un nuevo impulso también del euro. Claro está que también es explicado una posible baja, una posible caída, en caso que el precio del dinero, o sea, la inflación minorista, esté por debajo del anterior. Todo esto en un contexto bastante complejo, donde el Banco Central Europeo está siguiendo este dato de cerca, con el objetivo de realizar los ajustes requeridos desde política monetaria, como viene realizando desde hace un largo tiempo. Posteriormente, y ya entrando a la sesión americana, sin datos de relevancia, conoceremos, acá hay un arrocito, se conocerá desde Canadá, y no son inventario pelotróleo, sino claramente, tengo entendido que son ventas minoristas. Vamos a chequear en este momento. Acá hay un error. Así que vamos a ver cuál es el dato de relevancia el día miércoles. ¿Cuál es la expectativa? Estamos chequeando en este momento en línea. Los inventarios de petróleo se conocen en Estados Unidos, y no se darán a conocer los días miércoles, sino que habrá una modificación de fecha y se da el día jueves. Así que el día miércoles desde Canadá, tendremos, en este momento estoy chequeando cuál es el dato correcto. Miércoles 31, desde Canadá, se conocerá el PBI, hay un error aquí en la filmina, claramente el 31 de mayo se conocerá el Producto Bruto Interno desde Canadá, el cual en principio, como dicen los medios, se espera una suba a 0.3 versus 0. Esto probablemente, en caso de confirmarse, tendrá impactos relevantes en el dólar canadiense. En unos minutos no más, daremos inicio al estudio del dólar canadiense versus el dólar americano. Por último, el mismo miércoles a las 10 horas, conoceremos el dato de ventas de viviendas usadas. En este caso, se espera una importante suba de las ventas a 0.7 versus el dato negativo del periodo anterior en 0.8. Pasando al jueves 1 de junio y en el cierre de mayo, se conocerá desde Reino Unido el PMI de Manufacturas. Se estima un leve descenso a 56.5 versus el 57.3 del periodo anterior. Un poco más tarde, y anticipando los datos oficiales del día viernes, 8 y cuarto horas del este, se conocerá el ADP, Cambio del Empleo en Agrícola, un dato que suele también ser publicado los días miércoles. En este caso, se ha corrido la fecha. Y esta encuesta, elaborada por la Automatic Data Processing, en principio, se espera una suba, una mejoría en la creación del empleo a 181 versus 177 del periodo anterior. Como hacíamos mención recién, este dato es considerado de importancia en lo que implica las previsiones respecto a lo que puede llegar a suceder el día viernes y el impacto, obviamente, en los diferentes mercados. También se conocerá, el mismo jueves y con 15 minutos de diferencia, el dato semanal de peticiones de subsidio de desempleo. En este caso, se espera una suba, un dato, en principio, negativo, un incremento de pedidos de subsidios a 239.000 versus 234.000 del periodo anterior. El mismo jueves 1 de junio, un poco más tarde, a las 10 horas, se conocerá el PMI de manufacturas, o el ISM de manufacturas, el Purchasing Manufacturing Index, el cual se espera una leve caída a 54.7 versus 54.8. Un poquito más tarde, una hora después, aquí sí se conocerán los datos de inventario de petróleo, no hay datos previos respecto a lo esperado, sí se publica el dato anterior, que fue una fuerte caída de los inventarios, dato a tener en cuenta, sobre todo, y tras la decisión de la semana pasada de la OPEP, de seguir reduciendo la producción de petróleo, independientemente de la decisión tomada, el crudo cayó y cayó fuertemente, está en niveles de inflexión, este dato seguramente tenga un impacto en el corto plazo, respecto a lo que pueda llegar a suceder para las próximas semanas. Entrando de lleno al viernes de junio, y claramente con los datos más relevantes, primero desde Reino Unido, antesala a los datos de empleo de Estados Unidos, el PMI de construcción, también se espera una leve caída, 52.7 versus el 53.1. Ambos datos semanales, en lo que implica el calendario del Reino Unido, tienen explicativas desfavorables para la economía, y como consecuencia, en caso de darse argumentos para una caída de la libre esterleína. Posteriormente, y sin duda a la cita de la semana, se conocerán las nóminas de empleo no agrícola, en conjunto con la tasa de desempleo, ambos datos se publican en forma simultánea. Uno es un dato un poco más rígido, la tasa de desempleo, el cual ha llegado a 4.4 a niveles de pleno empleo, los mejores índices desde la fuerte crisis que se vio en el 2008-2009, y llevó a tasas cercanas al 10%, y un poco más arriba también. Desde aquel periodo, y tras las acciones y decisiones de los Estados Unidos, la tasa de desempleo ha vuelto a niveles previos a la crisis de aquellos años ya lejanos, ocho años atrás. También se consideran las nóminas de empleo no agrícola, es el dato más relevante, de alguna manera, porque no tiene en cuenta los empleos relacionados a agricultura, entendemos que lleva esta encuesta, este índice, tiene mayor relevancia porque engloba los puestos más calificados. Se espera una creación nuevamente, pero un poco por debajo del periodo anterior. El mercado seguramente esté atento a la publicación de ambos informes, los cuales históricamente han dado mayor movimiento al mercado cuando se publican. No así viene sucediendo en los últimos tiempos, pero claramente afectan al dólar y el dólar mueve todos los mercados, sobre todo el mercado de monedas. Yendo a análisis de oportunidades, los invito siempre a acercar todo tipo de preguntas que les tengan en mente con el objetivo de darles mis comentarios, en caso que sea sobre el calendario económico, o vamos a entrar de lleno a analizar las paridades propuestas para esta semana. Vamos a ir al gráfico. En este caso vamos a visualizar el dólar australiano. Claramente el dólar australiano viene con una recuperación en el inicio de semana tras una importante caída sin poder superar la zona de 0.7490-0.75. Observábamos en gráficos diarios la formación de una especie de hombro cabeza a hombro donde esa cabeza tenía un hombro, un doble techo y claramente la zona de 0.7490-0.75 era la zona a quebrar para iniciar un movimiento, un recorrido bajista mayor. Fue quebrado, el dólar australiano llegó a niveles cercanos a 0.73, volvió a recuperar posiciones y esperamos una nueva caída mientras no supere la zona de 0.7490-0.95. En este caso, el dólar australiano deberá ir a buscar primero el nivel de 0.7415 y por debajo de 0.7415 tenemos como zonas siguientes de parada 0.7370 y posteriormente niveles de mínimos y una línea directriz alcista en gráficos semanales que está pasando por 0.7320. Mientras la paridad se mantenga por encima de 0.7320 y el escenario alcista mayor todavía mantiene en vigencia un quiebre 0.7320 podría indicar una fuerte caída del dólar australiano para las próximas semanas. La zona de resistencia a concediar como mencionamos recién es 0.7490-0.7520. Este nivel de resistencia es el que tendrá en caso de que existan posibles subas. En conclusión mientras se mantenga por debajo de 0.7520 el escenario es bajista y el quiebre de 0.7320 implicará una mayor velocidad de la tendencia bajista a iniciarse debido al quiebre de la línea tendencial que estamos observando en este caso con líneas punteadas en color rojo. Otro de los pares que seguramente brindarán movimientos esta semana será el dólar canadiense varios datos de relevancia como decíamos entre ellos el PBI el dólar canadiense como podemos apreciar viene mostrando una fuerte caída en las últimas jornadas ha quebrado la zona de 1.3570 1.3580 importante nivel de resistencia que había detenido sobre fines del 2016 y nuevamente sobre fines sobre noviembre y diciembre del 2016 las uvas este año finalmente quebró esta zona y llegó a máximos de muchos años en 1.3790 1.38 aproximadamente donde luego de un doble intento claramente podemos observar un doble techo inició una caída y volvió a caer debajo de 1.3570 1.3580 en este momento y luego de una nueva jornada donde rechazó la zona de 1.3510 1.3510 quiero decir 1.35 el par está cotizando 1.3470 si vamos a gráficos menores podemos observar una zona clara de lateralización de congestión sin una definición correcta solo por encima de 1.35 podemos ver nuevas alzas de la paridad en caso de el quiebre 1.3440 1.3430 nuestro escenario es bajista y en ese sentido podríamos observar nuevas caídas con niveles de 1.3380 y posteriormente 1.3310 donde observamos con línea punteada la directriz alcista tendencial por último y analizando otra de las paridades que vienen comportándose de manera apasionante por decir de una manera atrapante para aquellos que estudiamos porque en algún momento histórico el euro y la libra tenían movimientos bastante similares debido a que sus economías se hallaban bastante cercanas sin embargo en estos últimos tiempos y post brexit aún más el euro y libra están siguiendo cada uno a su juego y nos lo viene demostrando también las paridades en el gráfico semanales los que estudiamos el chartismo podemos ver claramente un patrón muy atractivo con zonas muy claras tras una importante suba el euro libra ha empezado a caer ha formado máximos descendentes y en este momento nos encontramos con la paridad de baja línea tendencia y zona de inflexión y todos nosotros en la expectativa de qué es lo que puede suceder o el quiebre de 0,8770 y la prolongación del nuevo escenario alcista siendo buscar nuevamente zonas máximas no vistas desde hace un tiempo nos referimos hasta 0,9050 y posteriormente a 0,9260 o la detención nuevo rebote y una nueva pierna bajista que tendrá como zona de inflexión ante un escenario bajista mayor la zona de 0,8315 0,8320 que venimos haciendo mención esta zona de 0,8315 claramente es una zona muy fuerte muy fuerte relevante claro está tenida en cuenta por los principales bancos y con intervenciones que no dejan caer si la paridad no dejan que la libra se fortalezca por el euro por debajo de esta paridad claramente entre estas dos zonas nos mantenemos en rango por encima de 0,8770 claramente proyectamos un escenario alcista mayor y el quiebre 0,8315 romperá el rango y ahí si debemos considerar una prolongación del escenario bajista y niveles siguientes en 0,8090 y luego en 0,7920 con posibles objetivos y una importante velocidad luego de tanta cantidad de tiempo en rango eso es importante mencionarlos bien me acerco a las preguntas mientras voy llegando al fin de la presentación de este espacio que disfrutamos mucho junto a Axitrader y el cual grabamos y dejamos a su disposición por diferentes medios y diferentes redes una vez más les voy agradeciendo su tiempo aquellos que semana a semana nos van siguiendo dejo a ustedes los teléfonos de contacto tanto el teléfono de la oficina como el móvil donde brindamos asesoría a través de Whatsapp también pueden contactarnos a nuestra página www.molefx.com como también por Facebook usuario Molefx a Skype Molefx Management y si no tienen más comentarios preguntas inquietudes quedo a disposición de todos ustedes también con mi correo electrónico facundomolina arroba molefx.com les deseo muy buena semana de trading y estén atentos porque no hay dudas que movimientos en los mercados vamos a observar hasta la próxima muchísimas gracias gracias